Mis caritas hermosas, bienvenidas a un nuevo video. Yo soy Glay y esto es Life Glay. Hoy vamos a hablar de mi reciente video viral de TikTok, el cual tuvo muchas visitas, te lo dejo por aquí, en el que te expliqué algunos productos que te pueden ayudar a controlar el acné en los glúteos, a limpiar tus puntos negros y a aclarar las manchas de tus axilas. Pero surgieron de inmediato muchísimas preguntas, muchos comentarios que aparecen por aquí en el video y hoy quiero aclarártelo todo. ¿Cuáles son esos productos? ¿Cómo los incluyes en tu rutina de cuidado facial y de cuidado corporal? ¿Cómo son esos pasos para sacarles el mejor provecho? Te lo voy a contar todo, dónde los consigues, todo, 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 hoy en este video. Pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, activa la campana de notificación para que te enteres de los nuevos videos y sígueme por todas las redes sociales, estoy como arroba Life Glay. Vamos a comenzar que estos productos te van a servir mucho para el cuidado de tu piel. Y en la primera imagen te mostré un jabón limpiador que te puede ayudar a limpiar y a controlar el acné en tus glúteos. Es muy importante que entiendas que debemos cambiar ese jabón normal de la ducha por un jabón que sea antiséptico y esto para que ayude a limpiar y a evitar las bacterias que se están acumulando en esa zona. Por eso te recomendé este de la marca CeraVe que a mí me encanta, es un limpiador en espuma que te va a ayudar, ¿por qué? Porque contiene ingredientes como el peróxido de benzoilo al 4% que es capaz de limpiar, de atacar la bacteria y de dejar la zona lo más seca posible. Es importante mantenerla limpia, lavarla regularmente para evitar que se acumule la grasa, el sebo y las bacterias. Y este jabón es genial. ¿Cómo lo puedes utilizar? Fue la pregunta más frecuente de ese video viral y es muy fácil, de la misma forma que utilizas tu jabón regular de ducha, dejas allí en la ducha también este jabón que vas a utilizar si tienes brotes en tu espalda, en tu carita, pero en especial en el área de los glúteos. Trata de ser constante con el uso de este jabón y regálale un tiempo porque es muy importante que dejes penetrar al menos unos 2 o 3 minutos este ingrediente activo en tu piel. Recuerda que siempre estamos apurados por las prioridades, el colegio, el trabajo, todas las obligaciones, nos bañamos rapidito y no le damos el tiempo, pero déjale ese tiempito de 2 a 3 minutos, el ingrediente penetre bien y así de la mejor forma posible controlar y evitar el acné en tus glúteos. Y en la segunda imagen te muestro cómo limpiar los puntos negros que todos tenemos pero que no queremos tener. Esta forma es la mejor porque va a ayudar a limpiar muy bien sin romper tu piel. Ya sabemos que no debemos utilizar esos scrubs, ese tipo de exfoliantes como el azúcar, esas mascarillas peeled off que solamente te las aplicas y arrancan tu piel, nada de eso funciona, el punto negro seguirá allí y no va a pasar nada. Por eso es importante incluir algún producto que sí te pueda ayudar como algún exfoliante. El que te recomendé en el video es este de la marca Paula's Choice, es el Skin Perfection y me gusta mucho porque contiene como ingrediente el ácido salicílico al 2%. Esta fórmula te va a ayudar a limpiar, a destapar muy bien tus poros, limpiando tu piel pero a la vez protegiéndola muy bien. Me preguntaron todas ustedes que cómo se utiliza y esta es una fórmula que se utiliza sin enjuague. Fíjate bien, primero lavas bien tu carita con tu limpiador de preferencia, lava bien, enjuaga y seca. Asegúrate de tener tu carita bien seca antes de aplicar esta fórmula. Luego aplicas esta fórmula que te va a ayudar mucho para hacer una exfoliación de tu piel, para quitar todas esas células muertas, la contaminación y todo lo que hace que se produzca ese punto negro en tu nariz. Lo aplicas toda la noche y luego lo retiras al día siguiente. Me gusta mucho por las noches para protegernos mejor, aunque el producto indica que podrías utilizarlo también de día. Pero a mí me encanta utilizar los exfoliantes siempre de noche. Asegúrate también que si lo vas a utilizar al día siguiente, utiliza tu protector solar. Y en la tercera imagen te muestro cómo puedes hacer para aclarar las manchas en tus axilas. Recuerden muy bien que siempre les digo, el tema de las manchas es bastante delicado. Depende de cada quien, depende de cada caso, depende de cada tipo de mancha. Por eso es tan importante que vayas con tu dermatólogo siempre cuando se trate de un tema de manchas, porque primero necesitamos saber qué es lo que está generando esa mancha para saber que puede ayudarnos a mejorar. Por ejemplo, en el caso de melasmas, se necesitan tratamientos bastante más fuertes y en enfermedades, por ejemplo, cuando aparecen manchas en el cuello, como la acantosis nigricans, o entre otras, necesitamos tratamientos que solo tu dermatólogo te puede ayudar. Pero en el caso, por ejemplo, de manchas en las axilas, porque estuviste utilizando desodorantes en spray, por ejemplo, que manchan mucho esta zona, llevaste mucho sol, o por la afeitadora o el rastrillo que todas utilizamos, pero no de la mejor forma posible. Entonces, lo único que hacemos es producir una mancha. Este producto que te digo a continuación te va a ayudar mucho, y es el súper famoso y reconocido peeling solution de la marca The Ordinary. Este producto, que es uno de los más famosos de las redes sociales, en los últimos dos años, sí puede ayudarte a mejorar las manchas de las axilas de este tipo. Yo no soy tan fan de este producto para el rostro. En el caso de las axilas, sí puede irte muy bien. Es una combinación de alfa hidroxiácidos y beta hidroxiácidos, que logran penetrar a capas un poco más profundas de la piel, limpiando, removiendo todas esas células muertas que se encuentran allí. Pero, ¿cómo lo puedes aplicar? Fue la pregunta más recurrente en las redes sociales. Primero, lava bien la zona, asegúrate de utilizar el limpiador correcto. Luego, enjuaga y seca muy bien. Asegúrate de secar muy bien, porque si dejas la zona un poquito húmeda o mojada, este producto podría irritar, picar o molestar un poco, porque recuerda que con la piel húmeda, el producto, este tipo de ingredientes, penetran aún más. Por eso, asegúrate de que tu piel esté bien seca antes de aplicarlo. Con la piel seca, entonces aplica unas 4 o 5 gotitas en las palmas de tus manos. Luego, aplica en el área de las axilas. Espérate un tiempo, entre 5 y 6 minutos, que haga el trabajo bien, este peeling solution, y luego retiras todo muy bien, enjuagas y secas. Y el último paso sería utilizar una crema hidratante de tu preferencia y mucho mejor si le puedes agregar unas gotas de aceite de marula para calmar mejor esa zona de tu cuerpo. ¿Cómo puedes hacer para conseguir todos estos productos? Es muy fácil también. En casi todas las tiendas de farmacia, en casi todas las tiendas de belleza, Walmart, Target y estas tiendas donde puedes conseguir productos para la piel, para el cuidado de la piel. O si te es más fácil, puedes visitar Amazon, de todas maneras, deje Ideas de Todos, en mi lista de cuidado del rostro y de cuidado del cuerpo, por aquí en mi página web www.lifeglide.com. ¿Y tú qué estás haciendo para cuidar tus manchas, los puntos negros y las axilas? Déjamelo aquí en los comentarios, así todos vamos aprendiendo nuevas ideas para cuidar nuestra piel. Antes de irnos del video, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, activa la campana de notificación para que te enteres de los nuevos videos, y sígueme por todas las redes sociales, esticomarrobalifeglide.com. Si te gustó el video, regálame un like y ayúdame a compartirlo para que llegue esta información importante acerca del cuidado de la piel a muchas más personas. Y gracias a todas ustedes, caritas hermosas, caritas sanas, por estar conectadas conmigo. Les dejo un abrazo, muchos cariños y besos. Hasta el próximo video. ¡Gracias!